Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una emision mas en su JAPA Ahora si somos mejor que el Whatever Tomorrow Si? Por que? Pues porque nos dio chance Te dio chance de que? De salir videos wey Es que es una mafia inmensa wey Es una mafia inmensa entonces si Whatever Tomorrow no te lo permite no puedes hacer videos Eso es lo que nos quieres decir wey Si? Pero estoy amenazado de muerte Amigos recuerden que si quieres que tu banda aparezca aqui con nosotros solo manda un correo a zonabackline arroba gmail punto com O contactanos por facebook facebook.com diagonal zonabackline Asi es feckbook 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 es que uno de mis primos estaba ahi Estamos en una escenografia diferente Si ahora estamos aqui en mi casa En tu casa Les abri las puertas Te puedo sentar asi chinito como quieras Como quieras como quieras Si? Si esta muy chido esta muy chido Y que bueno que estan aqui con nosotros para ver un video mas Un video mas Un video mas Pero no sin antes este anuncio a nuestros queridos amigos de Ruchcu Ja 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 ya A huevo A nuestros amigos de Ruchcu Ya Recuerden que estos te pueden dar publicidad Te pueden conseguir eventos Si tienes una banda totalmente independiente contactalos Exacto Aparte tienen una gran variedad ahí de programas de radio por internet Los cuales tienen música muy buena y las 24 horas del día Chéquenlo, la neta está al 100rusco.com Aquí está apareciendo Y a Man Studio no se olviden de visitar este gran, gran, gran estudio En donde puedes llevar a tu banda si eres solista Quieres grabar un jingle, quieres grabar una rola Lo que sea Lo que sea Lo que sea, tío Lo que sea, buen grabar Bien, bien, ahí vayan con Man Studio Ahí chequen todos los paquetes, todo lo que les ofrecen Y pues vayan Vayan, ¿no? ¿A dónde queda Man Studio? Por ahí Por ahí, vayan En algún lugar de la ciudad de México, ¿no? Bueno, ustedes métanse ahí al Facebook Y ahí les va a dar información, ¿no? Ahora sí, vámonos con la sesión de hoy Ya, ¿a quién tuvimos hoy, mi querido Fernando? A una banda Vamos a ver y regresamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Name que les tocó? Una bien bonita Oh, vamos Hola, ¿qué tal amigos de Zona Backline? Bienvenidos a un programa más, mi querido Riggs Una entrevista más, ¿ya? La sesión 31, ¿ya? Ya un ratote, ya un rato Ya un ratote ¿Con quién estamos hoy, mi querido Riggs? Hoy estamos con Posi Madre Un aplausote para ella Primero que nada, gracias por estar aquí en Zona Backline Y pues si se quieren ir presentando Y que tocan en la banda cada uno Bueno, pues yo soy Alejandro, soy el baterista Garrobo, teclados y voz Chemo, bajista Checo, guitarra principal y coros Bamboo, segunda guitarra Ya, una banda grande, ¿no? Ya vimos, apenas y cabemos Apenas, pero aquí estamos, amigos De verdad, gracias, se los repito por estar aquí en Zona Backline La pregunta de Cajón en Zona Backline ¿Quién es Posi Madre? Posi Madre, una banda de cinco cabroncillos de ahí, groncheros de Catepec Somos amigos desde bastante jóvenes Ya llevamos de chavitos conociéndonos A excepción de Alex, que bueno, se acaba de integrar a la banda Ya lo conocemos también de rato Pero se acaba de integrar A él lo conozco de la vocacional Acá a Chemo de la secundaria Y agarro de la primaria Buena generación ahí en esta banda, ¿no? Estaban juntos como en la película de la bandilla así desde chiquito Claro, sí, se tumba como un perro, ¿no? Y de hecho, lo bonito de la amistad con Garrobo fue que La música fue la que nos hizo amigos Porque yo era fan de Korn Y él de Limbiscuit ¿La primaria es fan de Korn? De Limbiscuit Sí Y a cada chavo de Limbiscuit Y pues dijimos, ¿no? Es como que va ahí más o menos de la mano Y pues nos hicimos cuates Exacto Oye, qué chingón, qué chingón que ahí Que ya llevan un ratote de conocerse Ya la mayoría Pero cuéntenos ¿De dónde surge este curioso nombre? Posimadrigue ¿Cómo nace esta historia? ¿Por qué decidieron ponerla así? Pues yo creo que La secundaria precisamente Nos daba por Por no poner atención a las clases Clásico, ¿no? Raro el que pone atención, ¿verdad? Y dibujar historietas Y que ahí salía una historia Que era Si no se lo sabe, ok Sí, pues se supone que En una de las tantas historias Que escribimos Bueno, las dibujábamos Este Manejaba los secretos Del gobierno mexicano Y uno de ellos era ¿Señal? ¿Cuándo? Uno de ellos era Que se le inyectaba A los chavitos Una sustancia Para volverlos torpes Cuando Cuando nacían Y de este modo No razonaba por sí mismos Eran influenciables Ante la tele Los videojuegos Oye, ¿eso existe? Si te metes a las teorías Del nuevo orden mundial Sí, sí, existe Y este Y entonces La pócima madre Es el antídoto De esta sustancia Cuando Recurrimos a A titular a la banda Dijimos ¿Te acuerdas Si le ponemos Posimadre Pues cámaras Suena chido Y además Es un hombre Una palabra que no existe Nos hace únicos Y además Como que siempre Nos pregunta Entonces Si causamos Un poquito De curiosidad Ya dimos Un pasito más Que si te pones No sé La pata de la abuela O X Exacto La pata del conejo Cosas así ¿No? Sí, por eso ¿Pero no pensaban Ser guionista? Un saludo Un saludo Un saludo a la pata De la abuela No era para usted No, imagina Si eso fue una historieta Imagina Todas las demás ¿De qué hablábamos? Qué chingón ¿Cómo definirán El género De Posimadre? Porque Nosotros nos damos A la tarea Claro De escuchar a las bandas Siempre cuando Van a venir al programa Y su música Está Tiene ahí Diferentes toques Tintes muy Este Medio Oscuros Y lo curioso De esto es que De repente Puedes escuchar una canción Inoscura Pero la otra Es como más alegre Con más color ¿Cómo definirán Este género? Pues Pues Madre Híbrido Exactamente Simplemente Llegamos con una idea Por ejemplo Pop Hacemos pop Hacemos Llegamos con una idea No sé Agresiva Pues hacemos Metal Ching y su madre ¿No? O hacemos Algo punk Algo ambiental No tenemos Un género así Como Así Indicado Para Rock Pero Simplemente Como Vengamos Simplemente Hacemos La energía Que tengamos Todo se hace Las influencias entre nosotros Son bien diferentes Ni siquiera Somos parte Creo Nadie De alguna tribu urbana Es como hacer música Libriamente ¿No? Exacto Exactamente Claro que si vamos definidos En el parteaguas Del rock Obviamente Pero pues si Buscamos variarle Creo que nada más Hay una rola De amor En una sola ¿No? Y ni siquiera La escribimos nosotros ¿Y algún día Harán revierto? Uuuuuh No has placiado Mentele la madre Mentele la madre No Qué bueno Escríbele El momento Ya no venda De las otras géneras Así Que bueno Que bueno Que suena así Porque para la dinámica Queda perfecto Qué bueno Que estén abiertos A esa posibilidad ¿No? Bueno quiero platicarles Que una vez hicimos Una rola de reggaetón Que se llamaba Yo tengo una Era así como Súper raro Pero realmente Fue para Para evidenciar Lo fácil Que es hacer basura Sí De hecho Lo hicimos en un minuto O dos De una jalada ¿No? Oye que chingón Es la verdad ¿No? O sea Ni siquiera es música Solamente es ahí Pico papuya Exactamente Dame Dame ¿No? Exacto Oigan Y qué bueno Que nos mencionan esto Pero ¿Qué tan difícil Es la creación De hacer sus canciones? Les cuesta trabajo O no O simplemente Así como tú dices Llegan y así Del humor que venga Cada quien No pues hoy me siento bien Me siento chingón Y salen simplemente O a veces se tardan mucho ¿Qué tan difícil es? Tienen como un plan Así Oye yo vengo con esto Yo vengo con esto O hacer esto Pues a veces Es igual variable A veces por ejemplo Él llega con un riff O así Y se va trabajando Con forma a eso O de repente Improvisamos Ahí mismo Un jam Y de ahí sale la rola Y de ahí decimos Esto hay que agarrar esto Porque esto nos gusta Y ahí Así Como sale la música Naturalmente ¿No? Como todo Natural ¿Qué está haciendo Por si madre Ahora Ahora Están grabando Disco Ya tienen un disco Que la banda Sepa Donde están tocando Donde se van a presentar ¿Qué están haciendo ahorita? Sí Bueno Ahorita estamos Con un material Nuestro primer EP El volumen 1 Se llama Wasted Neurona Con 5 temas Y por ahí Un bonus track 6 y un bonus track 6 y un bonus track Ahí escondidillo Por si Los que tienen Duras Ahí van a andar Busquenlo Estamos en 30 minutos De mensajes subliminales Aparece la canción Y después salen Como 10 minutos Y sale el bonus track Y este Pues ahorita Más que nada Andamos Vamos a estar En Opixel El 22 de mayo Vamos a andar Ahí por ver Si quieren ir a vernos En el Politécnico En el Politécnico Y en Eje 4 Frente de la delegación Y en el frente de Nuestro calco También Y pues ahorita Más que nada Estamos como que Rehaciendo otra vez A Posi Porque Andábamos Primero que no sea Los Batacos Pero creo que Ya llegó el buen Alex Y andábamos Otra vez Con el Posi Arriba Y vamos a ver Cómo nos va Y esperamos Que chingón Y que la banda Nos siga Así que chingón Hay que buscarla Esto Que buena onda Pero oigan También cuéntenos Cuál es el objetivo O hacia dónde va Posi Madre Pues la verdad Queremos comernos El mundo Para que Me voy por las ramillas Queremos comernos El mundo Queremos Tocar en infinidad De lugares Cerrar eventos Masivos Queremos Todo lo que La música da Tanto los madrazos Como las cosas positivas Nos encanta Y sabemos lo que viene Entonces Queremos ser Todo La música Me encantó Esa respuesta Para que la busquen En internet Si fueran Un grupo De rap Cómo se llamaría Cada uno Así tipo MC Ham MC Cómo se llamaría Cháll Qué manche Igual en la historieta Ahí sí Había unos Nombrecillos De acá Cómo se llamaría El grupo Cada uno Cada uno Su apodo No sé Yo creo que Yo me llamaría Up to high Up to high Eso suena Imponente Claro ¿Cómo bueno? Up to high Aquí va a ponerse un número bajo Es un poco extraño Pero Algo así Yo me llamaría Homie Es Sí Homie Es Sí S Homie Es Sí Es Sí No Pero yo sería Pollito Chica Intazado Cuídate 50 Cent Cuídate No sé Como que No sé Como Buchito Mix No sé Algo así Se me antoja No sé Buchito Mix Como No sé Un pollito Pío Vas a decir No pues yo En aquiles ayer Si me gustaba Ese tipo Ah pues Entonces Sería no sé Un hombre Digamos Fatbeat Algo así Fat No Es de chido Me gustó Es de chido No que chido De verdad Deberían hacer un crew De rap A mi me gustaron Chavos De verdad Gracias Gracias por entrar En el desmadre Pero saben que Hay una dinámica Aquí en zona Backline Con todas las bandas Y Tiene mucho Que no hacemos Esta dinámica Exacto ¿Cuál va a ser Fer? Espera Platicales Todos toman alcohol Los shots Algo así Todos toman Sí Ok Entonces no hay problema Se llama Vasos mágicos Explica la dinámica Por favor Mi querido Riggs Miren nosotros Nosotros ahorita El staff Se va a encargar A traer 5 vasos Pero en uno De esos vasos Traía alcohol Ok Ustedes van a elegir Que vaso quiere Obviamente va a sobrar Un vaso Si uno de ustedes Toma el que trae alcohol Se van y toman una Bueno a la dinámica Que sería una canción Sorpresa ¿De qué género Se te ha tocado? De género De reggaetón ¿Por qué no? Ellos solitos Se quemaron Se quemaron Un corito ahí Un verso de reggaetón Si es que alguien Toma el vaso Con alcohol Pero si no Se van directamente A su musical Y dicen Se la avientan Es un alcohol muy fino Entonces no hay que preocuparse Es el 92 Tony Aya Es el Tony Walker Pues también es el Tony Aya Entonces vamos a preparar Todo esto para la dinámica Exacto Y regresa Y bueno amigos Pues ya está aquí todo listo Para la dinámica Vasos mágicos Años Desde los destilados No hacíamos esta dinámica Exacto Años Años Entonces Ahí están 6 vasos Repetimos Las reglas Las reglas Van a tomar Cada uno de ustedes Un vaso El que gusten Y si todos toman Vasos que no tengan alcohol Se van directo a su musical Pero si uno de ustedes Toma el vaso Que tiene alcohol Se van a su canción Famosísima de reggaetón Ok ¿Están listos? Empezamos Por allá Que elijas su vaso A ver A ver que vaso va a escoger Nosotros ya sabemos Cual vaso tiene alcohol Claro ¿Quién sigue? ¿Por acá? Ok, ok Uno y uno Este me hizo ojito Ok El siguiente Acá Venga, venga A ver Pruébelo por favor Muchachos A ver Fernando Prueba ese Por favor A ver Déjalo Pruebo Muchachos Que buen olfato Si En efecto Este es el que tiene alcohol De verdad Y no es broma Yo pensé que no le iban a atinar En un chingo de vasos Pero si le atinaron De verdad Entonces No vamos a poder escuchar reggaetón Pero si nos vamos a Gracias Le robo un traguito Producción ¿Me puedo tomar esta producción si puedo? Si, si puedo Ahorita les vamos a servir en su vaso Tranquilo Tranquilo Va a haber para todos Va a haber para No se acaben con su agua Porque ya no hay más Entonces chavos ¿Qué se van a aventar en el musical? ¿Qué tal? Chicas Este Pues es una canción Llamada Chicas En la playa De hecho es el bonus track El bonus track Ah es la canción escondida Espero les guste mucho Y es para ustedes Ok entonces Vamos a dejar que se preparen Para su musical Y regresamos Estamos con Posi Madre Un aplauso ¿Qué tal? Somos Posi Madre Estamos en Backline Y esto es Chicas En la playa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 Esta es de las mejores bandas que he escuchado la verdad En todos los programas dices eso Fernando No, es que esta si es muy buena La anterior no, también Pero esta si es muy buena esta banda de verdad Me quedé muy atónito Me quedé muy atónito con la banda Pero bueno amigos ya saben Y también, conoces Luz Incinero, ¿ya fuiste Luz Incinero? Ya, ya fui mi querido Fernando Fui el sábado Y estuvieron ahí los amigos de los desti guapos Los desti guapos, los destilados Los desti guapos destilados Me gusta llamarles que ya estuvieron aquí Aquí va a aparecer el link de su entrevista de los desti guapos Para que lo topen Si, el cupido rebelde Chequen ahí su bonus tag también Está muy bueno, está muy bonito La verdad fue una muy buena experiencia Y en Luz Incinero es muy bien ambientado Muy jocoso también Muy bonito por ahí, ¿no? Y pueden ir con toda la familia, vayan, vayan, andele Andele, andele, andele Que chido, andan en todos lados Y bueno ahí es el programa Recuerden seguirme en mi twitter Y en mi twitter Y en mi twitter Y en mi twitter Y en mi twitter Así es amigos Ahora no te voy a besar No porque No, porque... No, si Tú sabes del programa No quiero comentarles entre Tienes una enfermedad, Fernando Soy mitoma Y en mi twitter Eso fue el programa amigos Hasta la próxima chico Que nos queda Es tratar de olvidar Nunca veré otra vez su sonrisa El tiempo se lleva todo a prisa Y no vuelve más Nunca veré otra vez su sonrisa